Hoy os traemos la comparativa entre el iPhone 14 Pro y el iPhone 13 Pro, dos modelos que siguen siendo gama alta de Apple. Veremos qué diferencias tienen entre ambos y cuál merece más la pena. Si bien quieres comprarte el iPhone 14 y quieres ver qué diferencia tiene respecto a su antecesor, o todavía no tienes una decisión muy clara, en este vídeo resolveremos tus dudas. Además de eso, te diremos la mejor web para adquirir estos dos dispositivos al mejor precio. Dicho esto, bienvenidos a CosladaFone y empecemos con la comparativa. Empecemos hablando de su diseño. La diferencia más notable es el adiós al notch del iPhone 14 Pro, que ahora cuenta con la Dynamic Island. Esto es una pequeña área interactiva que se adapta para mostrar notificaciones y actividades en curso. La Dynamic Island es una evolución significativa en la interfaz del iPhone, proporcionando una experiencia más integrada y dinámica. Permite que las alertas, las llamadas y los controles de reproducción de música se muestren de una manera menos intrusiva, adaptándose de forma fluida al contenido que estás visualizando. Mientras tanto, el iPhone 13 Pro mantiene el tradicional notch, que ocupa más espacio en la parte superior de la pantalla y no ofrece la misma interacción dinámica. La Dynamic Island no solo cambia la forma y tamaño según las notificaciones que recibas, sino que también puede mostrar información, como el estado de la batería de tus dispositivos conectados, las instrucciones de navegación y las actualizaciones de las aplicaciones en tiempo real. Con futuras actualizaciones de iOS, es probable que veamos aún más funcionalidades añadidas a estas características, haciendo que el iPhone 14 Pro sea aún más atractivo. En cuanto a la pantalla, ambos modelos tienen una super retina XDR OLED de 6,1 pulgadas, ofreciendo una resolución similar con colores vibrantes y negros profundos, gracias a la tecnología OLED. Sin embargo, el iPhone 14 Pro lleva la delantera en términos de brillo máximo, alcanzando hasta 2000 nits, el doble que los 1000 nits del iPhone 13 Pro. Eso significa que la visibilidad bajo la luz solar directa es significativamente mejor en el iPhone 14 Pro, lo cual es ideal para usar el teléfono en el aire libre. Además, ambos modelos cuentan con ProMotion, una tecnología que permite una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. Esto lo traduce a una experiencia de uso más fluida. La pantalla del iPhone 14 Pro no solo es más brillante, sino que también mantiene la misma tasa de refresco adaptativa, asegurando una excelente experiencia visual sin sacrificar la duración de la batería. Un aspecto adicional al considerar es la durabilidad de la pantalla. Ambos modelos están equipados con la Ceramic Shield en la parte frontal, una tecnología desarrollada por Apple que proporciona una mayor resistencia a caídas y rayaduras en comparación con el vídeo convencional. Además, ambos dispositivos cuentan con la certificación IP68, lo que significa que son resistentes al agua y al polvo. Por la parte trasera, estéticamente son prácticamente iguales. Bordes cuadrados con la misma cobertura, el material de la parte de atrás bastante similar, lo único que cambiaría es el tamaño del módulo de cámaras. Es ligeramente superior el del iPhone 14, aunque es difícil de apreciar a simple vista. Lo dicho, prácticamente iguales en cuanto a estética. La única diferencia notable sería el notch. Una de las mejoras más significativas del iPhone 14 Pro es su cámara principal de 48 megapíxeles, frente a los 12 megapíxeles del iPhone 13 Pro. Este aumento en la resolución permite capturar imágenes con un nivel de detalle superior, especialmente al hacer zoom en situaciones donde se requiere recortar la imagen sin perder calidad. Las fotos tomadas con el iPhone 14 Pro son notablemente más nítidas y ricas en detalles. Además, el iPhone 14 Pro introduce el Photonic Engine, una nueva tecnología de procesamiento de imágenes que mejora significativamente el rendimiento en condiciones de poca luz. Este motor fotónico combina varias exposiciones en una sola imagen para obtener una mayor claridad y menos ruido, resultando en fotos más brillantes y detalladas, incluso en situaciones de iluminación deficiente. Cuando se trata de vídeo, el iPhone 14 Pro también lleva la delantera. Ambos modelos cuentan con una grabación en 4K, pero el iPhone 14 Pro introduce el modo cinematográfico mejorado, que ahora funciona en 4K a 30fps. Este modo permite un enfoque automático suave y transiciones de enfoque que dan a los vídeos una apariencia más profesional. Por otro lado, el iPhone 13 solo permite el modo cinematográfico en 1080p, lo que resulta una menos resolución y detalles en los vídeos. En términos de funcionalidad, el iPhone 14 Pro ofrece posibilidad de grabar en Pro Raw y Pro Res, formatos que brindan un control y calidad superiores para los profesionales de la edición de vídeo. Estos formatos permiten una mayor flexibilidad en la postproducción, algo que no está disponible en el iPhone 13 Pro. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la batería y del rendimiento. El iPhone 14 Pro equipa el nuevo chip A16 Bionic, mientras que el 13 Pro, el A15 Bionic. Este cambio se traduce en un rendimiento un 10% superior en el iPhone 14 Pro, lo que significa una mayor velocidad y eficiencia energética. El chip A16 Bionic no solo mejora la velocidad del procesamiento, sino que también optimiza el uso de la batería. Aunque para el usuario promedio, las diferencias en el rendimiento diario pueden no ser tan evidentes, si notarás una mayor eficiencia en tareas más exigentes, como la edición de vídeo o juegos con gráficos avanzados. Respecto a la batería, aquí las diferencias son mínimas, pero aún relevantes. El iPhone 14 Pro ofrece hasta 23 horas de reproducción de vídeo, solo una hora más que el iPhone 13 Pro, que ofrece hasta 22 horas. Esto puede parecer una diferencia pequeña, pero en situaciones de uso prolongado, esa hora adicional puede ser crucial. En cuanto a la carga, ambos modelos soportan carga rápida, logrando un 50% en solo 30 minutos. Además, el iPhone 14 Pro introduce la funcionalidad de pantalla siempre encendida, o Always on Display. Esta función permite ver notificaciones, la hora y otras informaciones sin necesidad de activar la pantalla, gracias a su capacidad de reducir la tasa de refresco a un hercio. Aunque esto consume algo de más de batería, es una característica muy útil para tener a mano información sin interactuar constantemente con el dispositivo. Un factor crucial en la decisión de la compra es el precio. El iPhone 14 Pro tiene un precio inicial de 1.319 euros para la versión de 128 gigas, pero nosotros lo tenemos disponible en cosadafon.com por 699 euros. Eso sí, está reacondicionado. ¿Qué quiere decir esto? Que o bien ha sido devuelto, o tiene algunas imperfecciones estéticas que no afectan a su funcionamiento, o alguna pieza cambiada. Pero sin duda que por este precio merece totalmente la pena, te dejo el link en la descripción. Por otro lado, el iPhone 13 Pro se encuentra actualmente alrededor de los 1.000 euros, en la versión de 128 gigas. Pero nosotros lo tenemos en cosadafon.com por 539 euros reacondicionado. También lo tenemos nuevos, como te he dicho antes, tienes el link en la descripción. Sin duda que estos dispositivos reacondicionados merecen totalmente la pena. La diferencia de precio es bastante elevada. En nuestra web, entre uno y otro, hay una diferencia casi de 200 euros. Aunque es cierto que estos dos dispositivos bajarán de precio con la salida del iPhone 16. Así que podría ser una buena opción esperarse un poco a que salga este dispositivo para que bajen estos de precio. Recapitulando, hay varias diferencias importantes entre el iPhone 14 Pro y el iPhone 13 Pro, que podrían influir en tu decisión de compra. Vamos a profundizar en cada una de ellas para entender mejor su impacto. Primero, la pantalla. El iPhone 14 Pro introduce la Dynamic Island, una solución innovadora que reemplaza el notch tradicional. Que no solo ocupa menos espacio, sino que también es interactiva. En segundo lugar, la cámara. El iPhone 14 Pro ofrece una cámara de 48 megapíxeles. Esta actualización permite capturar imágenes con mayor detalle y claridad, especialmente en el zoom. Otra novedad es la pantalla siempre encendida del iPhone 14 Pro, que muestra notificaciones y la hora sin necesidad de activar la pantalla completa. En términos de rendimiento, el iPhone 14 Pro viene equipado con el chip A16 Bionic, a diferencia del A15 Bionic que ofrece el 13 Pro. Que proporciona un incremento en la eficiencia energética y la velocidad de procesamiento. En resumen, el iPhone 14 Pro presenta mejoras notables en cuanto a áreas claves. Entonces, ¿cuál debería comprarme? Si a ti estas cuatro opciones te suponen una mejora muy significativa, entonces sí, te conviene pagar 200 euros más por adquirir el modelo 14 Pro. Pero si estas cuatro diferencias te parecen insignificantes, el iPhone 13 Pro sería mejor opción para ti. Si no te importa sacrificar un poco menos de cámara, de rendimiento y las novedades como el notch y la pantalla encendida te son indiferentes, opta por el iPhone 13 Pro. Y bueno, estas son las principales diferencias entre estos dos enormes dispositivos. Lo dicho, tienes el link en la descripción sobre nuestra página web, tenemos muchos más modelos de Apple y de Android. Espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos en dos semanas con un vídeo nuevo. Hasta la próxima.